Bien, vamos continuando con los tutoriales de MaxScript Ahora lo que queremos hacer con nuestro plugin que genera el cono es, bueno el plugin que tenemos anteriormente es este que sabemos ya nos puede generar una geometría con un cono y el usuario puede pedir el número de lados lo que queremos ahora es que el usuario le pueda pedir por ejemplo el número de segmentos de altura entonces para eso lo primero que vamos a hacer es crear nueva interfase de usuario no nueva sino vamos a agregar elementos entonces evidentemente vamos a necesitar otro spinner que va a ser el de el número de segmentos casi siempre en las interfaces de Max primero están los segmentos de altura y luego los lados entonces vamos a trabajar con eso mismo entonces va a ser User Interface Segments la etiqueta va a ser Segments el tipo va a ser entero porque no puede haber números flotantes de segmentos 2.5 o lo que sea vamos a suponer que el número mínimo de segmentos sea 1 que el máximo de segmentos sea por ejemplo 40 segmentos de altura y que predeterminado sea por ejemplo 3 evidentemente también vamos a tener que hacer otro parámetro para ese valor de interfase de usuario recuerden que esas son las variables internas donde se va a guardar la información específicamente de la interfase entonces se va a llamar Psegments y el tipo va a ser entero de nuevo el objeto de interfase de usuario donde va a tomar el valor va a ser de User Interface Segments y el default lo vamos a dejar también en 6 no perdón en 3 los segmentos serían 3 entonces no, 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 no estoy escribiendo mal es acá arriba ok bien entonces aquí ya tendríamos la interfase de usuario sería distinta yo ya le había cambiado también el class ID le cambié el nombre ahora se llama countTutorial02 ya le cambié el class ID ya inclusive había empezado a hacer algunos de los comentarios entonces control S, control E ya puedo ver aquí mi plugin que se llama MyCount2 y ya tengo entonces una cantidad de segmentos a partir perdón, a parte de la cantidad de lados entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a complicar esto un poquito el código que teníamos antes porque antes teníamos por ejemplo un CicloFor que lo que generaba era una cantidad de vértices igual a la cantidad de lados que tuviera el cono y los creaba en una cierta circunferencia ahora vamos a tener que crear diferentes circunferencias una por cada segmento de altura que pida el usuario recuerden que los segmentos serían los espacios entre estas divisiones entonces si yo tengo yo aquí tendría uno, dos, tres segmentos entonces evidentemente pues tengo una, dos, tres circunferencias significa que este CicloFor lo vamos a tener que meter dentro de otro CicloFor eso es lo que se le llama ciclos anidados o por ahí acá con mis alumnos le estábamos llamando un poco en broma un Forceception entonces pues vamos a tener que hacer eso ahora ¿cuántas veces se va a repetir ese CicloFor que va a estar afuera de este CicloFor? evidentemente se tendrá que repetir tantas veces como segmentos de altura pida el usuario entonces el ciclo que genera estas circunferencias se repite una, dos y tres veces entonces eso es lo que vamos a hacer primero vamos a entonces a crear aquí vamos a seleccionar todo este CicloFor le vamos a dar indentar y vamos a crear aquí entonces el otro CicloFor para i bueno aquí ya no puedo usar la misma variable porque si utilizo la variable i sería local a todo lo que tenga adentro incluyendo el CicloFor de adentro entonces aquí vamos a utilizar otra variable por ejemplo no sé i j para j en 1 2 pi ok para j en 1 hasta el número de segmentos y por cada uno ok entonces significa que hay un CicloFor afuera que se va a repetir en este caso tres veces entonces en la primera vuelta j vale 1 baja se repite 6 veces este CicloFor generando los primeros 6 vértices de la primera circunferencia en la siguiente vuelta el j vale 2 se vuelve a repetir estos 6 veces crea los de aquí de arriba y en la tercera vuelta va a crea los de aquí de arriba aquí el tema es que tengo que hacer varios cambios por ejemplo voy a tener que hacer un cambio en el número que estoy poniendo dentro de v recuerden que yo estoy diciendo que la posición n de la variable que es un arreglo vacío que se llama v le estoy diciendo ok para el primer vértice su valor va a ser esto para el segundo vértice su valor va a ser esto entonces yo le dejo aquí nada más v i el software no va a hacer nada porque va a sobreescribir la información en la primera vuelta y vale 1 y se va a repetir hasta el 6 pero en la segunda vuelta de este ciclo de aquí de afuera vuelve i a valer 1 y se va a volver a repetir de 1 hasta el 6 entonces en cada una de las tres vueltas voy a estar definiendo de 1 hasta el 6 y otra vez de 1 hasta el 6 se van a estar sobreescribiendo yo lo que necesito en todo caso es una variable que lo que haga sea que de tantas vueltas como vértices finales yo quiero que tenga entonces aquí el número de vueltas totales que va a dar estos dos ciclos for sería el número de lados por el número de segmentos el ciclo for de adentro se repite 6 veces y ese a su vez se va a repetir 3 recuerden que cuando me refiero a 6 y a 3 es porque estoy utilizando este diagrama como ejemplo pero sea cual sea los números que tengan segmentos y lados entonces 3 por 6 son 18 significa que como tal esta línea se va a repetir 18 veces por lo tanto lo que tendría que estar aquí adentro tendría que empezar en 1 y terminar en 18 ¿qué puedo hacer? pudiera crear yo entonces por ejemplo una variable que se llame elemento digo al final estoy estoy poniendo el elemento porque como tal las partes de un arreglo pues se llaman elementos los elementos son los objetos que forman a un arreglo entonces elemento va a comenzar en 1 en la primera vuelta bueno obviamente la variable elemento voy a decir que esté aquí adentro entonces en la primera vuelta elemento vale 1 y para que en las siguientes vueltas se le vaya sumando 1 voy a poner inmediatamente abajo voy a poner element bueno una cosa importante maxscript no es sensible a mayúsculas y minúsculas entonces el escribir element con minúscula es lo mismo que escribirlo con mayúscula pero aunque eso es una en teoría es una ventaja del software por ser un script y ser un lenguaje de alto nivel si ustedes se acostumbran a todo el tiempo trabajar digamos descuidadamente de ponerle algunas cosas mayúsculas y otras minúsculas y tal cuando por ejemplo programen en C++ pues van a sufrir porque en C++ si es sensible a minúsculas y mayúsculas y ahí si habría errores o sea no es lo mismo escribir element con minúscula que element con mayúscula en C++ entonces la verdad es que recomiendo que esa ventaja entre comillas pues mejor no se utilice y se acostumbren a escribir código como en los lenguajes de bajo nivel se utilizan los más poderosos entonces aquí pondríamos más igual a 1 más igual a 1 significa que se le va a estar sumando a elemento se le va a sumar 1 cada vez que pase por aquí entonces en la primera vuelta va a valer 1 al llegar aquí se convierte en 2 significa que en la segunda vuelta valdría 2 luego 3 4 5 6 etc y como sabemos que lo que esté dentro del ciclo 4 que está acá dentro el ciclo anidado se va a repetir 18 veces bueno pues significa que element va a llegar a valer 18 ahora aquí estoy dejando esto igual está aquí está especificado que se saca la fórmula para sacar la dirección de los vértices eso ya lo había explicado en el otro tutorial lo multiplicamos esto era como sacar este coseno de i por 360 entre p-sides esto es como sacar el vector unitario que está en la dirección de un vértice en particular se multiplica luego por un escalar que sería p-radius y entonces nos da una posición exacta y todo lo estoy poniendo en la altura 0 eso tiene que cambiar nosotros tenemos que hacer que cada ciclo esas circunferencias cambien tanto de radio como de altura entonces vamos primero trabajando como sería el tema de la altura voy a irme hacia este diagramita que les hice en este diagrama estoy mostrando que es lo que tendríamos tenemos nosotros un valor que se llama p-height que sería la altura total de nuestro objeto y p-radius que sería el radio total de nuestro objeto entonces cada segmento que yo pida si el usuario pide tres segmentos significaría que sería equivalente a dividir la altura total entre el número de segmentos me daría la altura exacta para cada segmento entonces vamos creando primero una variable que lo que tenga sea la altura del segmento entonces vamos a crear aquí arriba una variable que se llame segment height p-height es igual a bueno la s sería segment altura del segmento entonces la altura de los segmentos va a ser exactamente igual a p-height a la altura total que es lo que el usuario define en su interfaz de usuario entre la cantidad de los segmentos entonces pues tal cual va a ser entonces igual a p-height entre p-segment de nuevo yo mi obsesivo con obsesivo con los paréntesis entonces los segmentos perdón la altura de los segmentos va a ser igual a la altura total entre el número de los segmentos entonces ¿qué es lo que tiene que estar por ejemplo en la primera vuelta? si aquí nos regresamos a la otra cámara en la primera vuelta esto lo voy a escribir manualmente aquí sabemos que nuestro ciclo for si en teoría lo pensáramos como en este diagrama si tenemos tres segmentos pues tendremos que hacer tres circunferencias entonces tendremos la primera vuelta la segunda y la tercera en la tercera en la primera vuelta la altura tendrá que ser igual a 0 igual a 0 en la segunda vuelta vamos a suponer que la altura total es 15 entonces si la altura total es 15 significaría que en la primera vuelta la altura de la primera circunferencia tendrá que ser igual a 0 en la siguiente vuelta tendrá que ser igual a 5 porque dijimos que la altura de los segmentos es igual a la altura total entre el número de los segmentos suponiendo que la altura fuera 15 15 entre 3 sería igual a 5 entonces la segunda vuelta sería igual a 5 en la tercera vuelta la altura total sería igual a 10 ¿si? 0 5 y 10 sería equivalente a decir si yo sé que la altura del segmento que lo tengo aquí ese height que supongamos que ese height es esa altura que en teoría valiera 5 que en la primera vuelta el valor fuera 0 sería como agarrar segment height y multiplicarlo por 0 en la segunda vuelta sería igual a ese height multiplicarlo por 1 vale 5 por 1 es igual a 5 y en la tercera vuelta sería equivalente a multiplicarlo por 2 entonces ¿de dónde puedo sacar algo que comience en 0 y después se le vaya sumando cada vez se le vaya sumando 1 y que evidentemente llegue a la cantidad de segmentos que requiere el usuario al final tiene que llegar a repetirse la misma cantidad de vueltas que tenga entonces este 0 este 1 y este 2 serían equivalentes a que yo utilizara por ejemplo la variable j en estos ciclos for en el ciclo de afuera esta variable j comienza en 1 y terminaría en el número de segmentos que el usuario pida si en este caso en este ejemplo serían 3 segmentos significaría que sería igual a que empieza en 1 y termina en 3 o sea que el 0 sería equivalente a j menos 1 el 1 sería equivalente a j menos 1 también y este también a j menos 1 porque en la primera vuelta j vale 1 menos 1 es igual a 0 en la segunda vuelta j vale 2 menos 1 es igual a 1 en la tercera vuelta j vale 3 menos 1 es igual a 2 entonces hemos encontrado un patrón que podemos meter en esta fórmula significaría que entonces en vez de decir por 0 por 1 por 2 esto significaría decir por j j menos 1 y esto lo puedo poner entonces aquí en la z de mi fórmula para los elementos digo para los vértices obviamente esto pues es era simplemente un ejemplo entonces esto lo voy a borrar y vamos a ver digamos manualmente a ver si estoy en lo correcto la z entonces va a ser igual a la altura por j menos 1 suponiendo que la altura total fuera 15 por ejemplo y que segment height fuera igual a 15 entre 3 o sea fuera igual a 5 en la primera vuelta es s height valdría 5 por j menos 1 j vale 1 menos 1 es igual a 0 significaría que sería 5 por 0 es igual a 0 o sea que la primera circunferencia en la primera vuelta quedaría en el piso en la segunda vuelta j ahora vale 2 menos 1 es igual a 1 por 5 es igual a 5 por lo tanto la siguiente circunferencia quedaría aquí estamos correctos en la tercera vuelta j menos 1 sería bueno j valdría 3 en la tercera vuelta menos 1 sería igual a 2 2 por 5 10 significaría que la altura sería aquí entonces esto parece ser correcto si nosotros ahorita compilamos el código bueno aquí me está dando un error ¿dónde está el error? bueno ciertamente aquí abajo tenemos un error porque este código lo habíamos puesto para generar el vértice de la base y este iba a ser el vértice de la punta de mi cono entonces el vértice de la base ya no va a ser igual a p-sides más 1 al número de lados más 1 aquí puse en este diagrama los números entonces vean como la primera circunferencia acaba en 6 la segunda en 12 la tercera el último vértice es 18 entonces el vértice que sigue que es el de la base es el 19 18 es equivalente a el número de de el número de lados o sea 6 por el número de segmentos 3 3 por 6 18 y a eso le sumamos 1 entonces en realidad esto sería aquí tendrá que ser p-sides o sea ese 6 por p-segments o sea el 3 p-sides por p-segments nos da 18 más 1 19 que sería este vértice que es el 0,0,0 y el otro sería igual p-sides por segmentos o sea 18 más 2 o sea 20 sería el de 0,0 p-height y bueno de nuevo aquí me está dando algún error ah bueno ya es un error muy muy simple de pronto lo que me está pasando aquí es cuando cuando max nos genera errores nos avisa en el listener entonces aquí me está diciendo por ejemplo yo corría el script y me decía que el error estaba en esta línea en línea 56 y pues no o sea esta línea no tiene error a veces sucede eso sucede que que detecta el error no en la línea en donde exactamente sucede el error sino en donde probablemente ya al 3 studio max le 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 bota el error digamos entonces aquí mi error es acá arriba yo escribí para j en 1 2p-segments by y no le puse 1 entonces por ese 1 que no funcionaba llega el código aquí trata de dar la primera vuelta y al no tratar al no poder dar esa primera vuelta lo que hace es que se sale de ese ciclo for y en la siguiente línea es aquella en la que me muestra el error entonces cuando ustedes vean que hay un error en el código y que en la línea particular en donde les dice que está el error ustedes de plano no lo encuentran o sea que estás absolutamente seguro que está bien significa que seguramente el error está en la línea de arriba entonces la línea de arriba para mí era el paréntesis en donde cerraba el ciclo for luego entonces no es que esté ahí el error sino en realidad en el inicio entonces por eso es que ya me di cuenta y bueno el error estaba aquí entonces aquí ahora sí nos corrió bien el código ¿dónde está? otra vez nos está dando otro código otro error maxscript listener bueno aquí en vez de puse n-1 es j-1 la variable que estoy utilizando en el ciclo de afuera es en realidad j entonces sí aquí también estaba un error j-1 bueno ya control s control e y corremos el script obviamente las caras no van a ser correctas por ahora porque recuerden que lo que estamos haciendo ahorita es solamente modificar el número de segmentos perdón no el número de segmentos sino estamos ahorita solamente poniendo código para los vértices entonces como cambiaron los números de vértices evidentemente también cambia la lógica con la que vamos a crear las caras entonces no le hagamos caso ahorita al hecho de que no funcione bien el tema de las caras si yo convierto este objeto en un editable poly voy a poder ver que si se están generando las circunferencias que yo deseaba ahí está la primera circunferencia la segunda y la tercera voy a voy a hacer otro cono con más segmentos para que se entienda mejor con más lados perdón entonces esto lo convierto en editable poly lo convierto selecciono vértices y ahí están las tres circunferencias y está perfecto las tres circunferencias se están poniendo exactamente en las alturas correspondientes voy a hacer otro para checar por ejemplo la cantidad de los segmentos los segmentos de altura entonces aquí voy a dar una X altura y voy a editar la cantidad de segmentos de lados perdón la cantidad de segmentos lo voy a poner en 7 y entonces si lo convierto esto en editable poly selecciono vértices voy a ver ahí 7 circunferencias de vértices 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 está perfecto ahora lo que tenemos que hacer es cambiar crear una fórmula para crear para sacar el radio el radio que tiene que tener cada uno de estos segmentos entonces para eso en este otro diagramita vamos a ver hay una fórmula muy fácil una forma muy sencilla en vez de complicarnos la vida tal vez utilizando pitágoras y decir ok el primer radio pues es igual al radio máximo pero el siguiente radio tal vez sacar entonces aquí un triángulo rectángulo y utilizar pitágoras para ver cuánto es la hipotenusa de tal o los catetos eso podría complicarnos un poco la vida si nosotros lo vemos así como este diagrama donde tenemos la altura total el radio total y el radio es el radio de cada una de las circunferencias va desde cero porque es un cono hasta p radius que es el máximo la relación evidentemente es lineal si esto nos lo imagináramos que estuviera boca abajo sería pues como una tal cual una gráfica con una relación lineal entonces para poder sacar las cifras en una relación lineal pues se utilizan reglas de 3 así de sencillo imaginemos que la altura total comienza desde arriba y termina abajo imaginemos que este es el cero de la altura significa que a la altura máxima tendríamos el radio máximo que sería este entonces vamos a suponer vamos a escribir esto también acá abajo voy a decir que a la altura máxima o sea p height va a ser igual a el radio máximo o sea p radius entonces yo lo que quiero saber es ok en la altura en la altura cero cuánto sería el radio en la altura x cuánto sería el radio en la altura tal cuánto sería el radio entonces sería por ejemplo en la altura 5 de nuevo vamos imaginándonos que p height es igual a 15 y p radius fuera por ejemplo igual a 20 entonces la regla de 3 sería así este es el valor que no sabemos significaría que tendríamos que multiplicar este valor de la altura por p radius y dividirlo entre p height entonces sería vamos a suponer que son esos números sería 5 por vamos a suponer que p radius fuera equivalente a 20 el radio mayor fuera 20 entonces que en la en la primera altura por ejemplo que sería esta 5 fuera igual a 20 y eso lo vamos a dividir entre p height vamos a suponer que p height entonces es el 15 que habíamos comentado hace rato supongamos que la altura total es 15 entonces con esa regla de 3 que tendría que pasar como tendríamos que ponerlo en el en el contexto de las vueltas sabemos que en la primera vuelta esta es la circunferencia que vamos a crear la de abajo esta sería la segunda esta sería la tercera entonces quiere decir que en la primera vuelta sería como poner la regla de 3 así 10 no perdón 15 porque sería la altura total 15 por 20 que es la máxima entre 15 que sería la máxima ahí en todo caso bueno evidentemente esto es igual a p radius pero lo estoy poniendo como si fueran vueltas en la segunda vuelta la altura sería esta entonces imagínense que como yo estoy diciendo que la relación lineal de regla de 3 que estoy usando es como si el 0 estuviera arriba y la altura máxima estuviera abajo significaría que en la primera vuelta la altura máxima era 15 en la segunda vuelta la altura será 10 sería equivalente a decir 10 por 20 entre 15 en la tercera vuelta sería el equivalente a decir 5 que sería esa altura 5 por 20 entre 15 entonces el 15 no cambia el 20 tampoco cambia lo único que cambia es el 15 el 10 y el 5 esos 15 10 y 5 serían equivalentes a nosotros ya tenemos una variable que se llama segment height habíamos dicho que segment height va a ser la altura total entre el número de segmentos en este caso si esa altura total fuera 15 segment height sería es igual a 5 entonces este 15 sería como agarrar segment height y multiplicarlo por 3 suponiendo que este valiera 5 3 por 5 15 el 10 sería equivalente a segment height por 2 y este 5 sería equivalente a segment height por 1 esto tendríamos que poner en la primera vuelta esto en la segunda y esto en la tercera o sea esto si lo encerramos entre paréntesis esto es equivalente a este 15 que está acá entonces eso por 20 20 ya dijimos que supongamos que es pi radius el máximo radio eso por pi radius y todo eso dividido entre la altura total que sería pi height entonces en la primera vuelta tendrá que ser así esto con este 3 aquí con un 2 y aquí con un 1 nosotros para cada una de las vueltas tenemos una variable que se llama j que comienza en 1 y llega a 3 entonces esto es al revés de como habíamos estado trabajando normalmente nos salían para ahora que buscábamos patrones nos salían al revés empezaban en 1 por ejemplo e iban sumándole 1 1, 2, 3 aquí está al revés comienza en 3 y termina en 1 entonces este 3 ¿a qué sería equivalente? vamos a dar 3 vueltas el número de vueltas sabemos que es la cantidad de segmentos que haya puesto el usuario significa que S3 es igual a Psegments ¿sí? por 1 S2 sería igual no, perdón este Psegments menos menos 0 este sería igual a Psegments menos 1 y este otro sería Psegments menos 2 ¿sí? este 3 es lo mismo que decir 3 menos 0 este 2 es igual a decir 3 menos 1 es igual a 2 este 1 es igual a decir 3 menos 2 es igual a 1 ¿y a cuánto y a cuánto equivaldría entonces este 0 1 y 2? pues ese 0 es igual a recuerden que nuestra variable contador comienza que se llama j comienza en 1 y llega a 3 ese 0 es equivalente a j menos 1 y todos sería lo mismo j menos 1 j menos 1 esta técnica de ir escribiendo la fórmula y encontrar como cada parte de la fórmula que sería equivalente es muy sencilla de entender entonces acuérdense que empezamos con regla de 3 asumiendo unas ciertas cifras después fuimos supliendo los valores y los valores que de manera que todos queden como variables y todo aquello que no queda como variable tenemos que ahora volverle a buscar el patrón entonces 3, 2, 1 se convirtió en psegments menos 0 psegments menos 1 psegments menos 2 y este 0 1 y 2 se convirtieron en j menos 1 entonces j menos 1 lo puedo ya poner aquí psegments menos j menos 1 y este psegments menos j menos 1 dijimos que es equivalente a este 3 abro y cierro paréntesis y voy a poner eso adentro entonces me queda la fórmula así voy a aumentar la cantidad de espacios para que esto se vea mejor entonces vamos a ver si nos queda bien se supone que todo lo que está en este paréntesis todo en la primera vuelta tiene que valer 15 en la siguiente 10 y en la tercera 5 entonces vamos a suponer que en la primera vuelta segment height vale 5 por psegments vale 3 menos j menos 1 j vale 1 menos 1 es igual a 0 3 menos 0 es igual a 3 5 por 3 es igual a 15 está correcto en la siguiente vuelta j valdría 1 perdón valdría 2 j 2 menos 1 sería igual a 1 psegments menos 1 sería igual a 2 y 5 por 2 sería igual a 10 entonces está correcto esta fórmula es la correcta y con esta fórmula lo que podemos deducir es la altura de el segmento entonces yo puedo poner aquí una variable que se llame en el ciclofor interno voy a poner una variable que se llame s height segment height perdón es radius sorry esto lo que nos define es el radio perdón segment radius y segment radius va a ser igual a esta regla de 3 entonces si no me he equivocado todo esto lo voy a poner obviamente como comentado si no me he equivocado ya podría entonces decir yo segment radius ponérselo como radio a cada uno de los de las circunferencias y vamos a ver si es cierto my count 2 nope ah bueno ya vi donde está el error aquí me faltó el signo de dividir entre p height acuérdense que lo que hicimos fue una regla de 3 15 por 20 sobre 15 el 15 es lo que está adentro de este paréntesis sería el equivalente al 15 p radius es el equivalente al 20 y me faltaba un signo de división entonces control s control e y ahí está ahora si ya creamos esto lo vamos a aumentar el número de lados aumentar el número de segmentos lo convertimos en poli seleccionamos vértices y listo ahí está el código perfecto perfecto genera los diferentes vértices las diferentes circunferencias y las genera con diferente radio creando la nube de puntos correspondiente a un triángulo entonces ya todo esto lo puedo borrar bien hasta aquí vamos a llegar con este tutorial en el siguiente tutorial vamos a ahora a crear la lógica para las caras ya tenemos la lógica para la nube de puntos formando el cono y ahora las las caras tenemos que hacer bastantes cambios en esto que habíamos escrito antes y bueno vamos a tener que crear también unos ciclos anidados o los forception como dicen mis alumnos entonces hasta aquí acaba este tutorial vamos a ver Gracias.